...Talavera en Semanario 1 Radio. Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miro ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Estamos en Semanario 1 con Maggie Talavera Aunque hoy está Miguel Sousa aquí en el estudio reemplazando a Maggie Un saludo le damos, ella está de viaje La estamos extrañando, ¿no? La estamos extrañando aquí, estábamos conversando ¿Qué estará haciendo Maggie? Y si está conectada, queremos que nos mande un mensajito Y nos diga, si lo estamos haciendo bien, que nos mande ahí un mensajito Llegamos a la radio y hacía frío Estábamos con 16 grados Estábamos bien abrigaditos Y ya ahorita estamos con 21 grados Pero aquí en el estudio estamos con mucho calor Porque estamos hablando de los temas que nos gustan Estamos hablando de cosas que realmente son muy buenas para Santa Cruz de la Sierra Tengo a dos invitadas en este momento conmigo Verónica Liz, una amiga nueva que la acabo de conocer Que está acá, ¿cómo estás Verónica? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias Un poco con frío también con este voz Verónica, hablas muy bien el español ¿De dónde sos? Contale a la gente que te está escuchando Yo soy de Bielorrusia Y bueno, vivimos ahora en Santiago de Chile Y tengo aquí a una gran, gran amiga Una vieja amiga Claudia Vaca Nos conocimos, si no me equivoco, más o menos hace 12 años, ¿no Claudia? Sí, 2005, 2006 13 años, ¿no? Cómo pasa el tiempo Se había conformado un comité de impulso y la lectura, ¿no? Exacto Y me acuerdo que tuvimos varias reuniones con Claudia, con Patricia Chávez Y con mucha otra gente William Rojas, ¿no? William Rojas Peter Levy Roger Otero Roger Otero Emma Villazón también Emma Y estábamos, ¿no? Tratando, yo trabajaba en ese momento en El Deber Tratando de hacer algunas actividades junto con el periódico y ustedes Para promover la lectura Y hoy, 2018, estamos aquí para hablar de algo que está muy relacionado con la lectura Exactamente Feria de Libros Y tu presencia, ¿no Claudia? Acá, contanos Bueno El otro día estuve yo en la presentación, Claudia Baca presentó un poemario en la Feria de Libros Fue un momento muy emotivo, ¿no Claudia? Contale a la gente sobre tu poemario No solamente sobre qué se llaman y cuántas páginas tiene, por eso es lo periférico Pero contanos, ¿qué hay detrás de este poemario? Bueno, detrás de este poemario, mi tercer poemario El nombre primero, Claudia, es el poemario Se titula Incendio en el Agua Y explícale, yo ya escuché la explicación de Incendio en el Agua El Incendio en el Agua es porque, bueno, el poemario es un canto en cinco estados de conciencia En cinco momentos de la naturaleza Y en ese canto se incendia todo porque, de alguna manera, se canta al acto de gestación Cuando nosotros somos concebidos, desde la fisiología y desde lo anímico, hay un fuego que entra en el agua Ese momento de concepción lo quise metaforizar Entonces, el incendio en el agua que presenté el jueves 7 de junio pasado Canta al momento de mi concepción y el momento de la concepción de muchos de nosotros Y lo que quise con el poemario fue, de alguna manera, compartir lo que yo procesé Desde mi estado de gestación, a través de los diálogos que he establecido siempre con mi madre A quien, gracias a Dios, la tengo a mi lado y viva Para que me cuente esas cosas que cuando uno es chiquitito no se acuerda Pero están ahí las madres a uno como que haciéndole resonancia magnética cada día Gigi Talarico, él ya hizo la introducción a la presentación de tu obra Y Homero también estuvo ahí, ¿no? Exacto Y ellos hablaban de la importancia de los viajes en la vida y cómo influyen y nos transforman Hablaban de todos tus viajes Exacto, bueno, el poemario, de hecho, se termina de escribir en Tailandia Que fue donde nos conocimos con Verónica Liz Con quien hemos decidido acompañarnos en esta vida Desde nuestro amor y nuestros talentos Para compartirlo con el mundo Porque de eso se trata, tener una persona que te acompaña en la vida Que comparte tus intereses y también tus desavenencias Y aportar al entorno en el que crecemos Entonces, Incendio en el Agua nace en Tailandia, en la isla de Moktawan A un retiro de meditación al que tuve la oportunidad de asistir Y Verónica Liz ahí trabaja como entrenadora de meditación, como maestra Ahí nos conocimos Y luego de que termina el retiro, yo regreso a Bolivia Ella a su país, Bielorrusia, y al mes se viene también ella a Bolivia Y ya nos quedamos a vivir un año acá Empieza a aprender español aquí en Santa Cruz Y aprendió bien, ¿no? Aprendió muy bien Muy bien Claro que sí Y ahí le empiezo yo a leer este poemario que había escrito en Tailandia Y ella empieza a ilustrarlo Entonces el poemario está ilustrado completamente Por Verónica, ¿no? Por Verónica, desde la portada y todo el interior del libro Y bueno, en la presentación quisimos compartir ese estado de meditación En el cual nació el poemario Y Verónica tocó el cuenco tibetano Y yo hice la lectura de casi todo el libro Verónica, ¿cómo ha sido ilustrar este poemario? Sin duda ha sido una experiencia fascinante para vos Sí, interesante porque en realidad antes yo no es que pintaba o ilustraba poemarios Y bueno, con Claudia descubrimos varios de nuestros talentos Y sí, interesante Interesante pero como fácil, ¿no? Porque poesía para mí es casi meditación Porque tú entras en estado y tú empiezas como a observar Visualizar, ver imágenes y simple Entonces, como para mí meditación, poesía y cualquier arte Es estado meditativo Claudia, hablemos un poquito Y lo estábamos conversando Fue de los micrófonos Sobre lo que representa para Santa Cruz La Feria del Libro, ¿no? Hablábamos que nos conocimos hace más o menos 12 años Cuando intentamos con diferentes amigos Conocidos Tratar de impulsar la lectura Y hemos visto que en la Feria del Libro En la Feria del Libro hay unas jornadas pedagógicas Que son muy valiosas Quizás es de lo que no se sabe mucho Pero en realidad es quizás una de las actividades clave de esta feria Es decir, trabajar a partir de lo pedagógico Exacto Más de 500 personas participando en las jornadas pedagógicas Sin duda que esto deja una semilla Que pronto va a dar muchos frutos para Santa Cruz y Bolivia en general Exactamente Mira, Miguel Yo me acuerdo hace 12 años Como bien menciona La Feria del Libro ha crecido increíblemente El año pasado Me acuerdo que mantuvieron la estructura del pabellón infantil Con una lógica pedagógica Generar actividades didácticas El 2015 que me tocó la dicha De trabajar con Sarita Con la Cámara del Libro Y con todo el equipo Lo que yo he observado en la Cámara del Libro en los últimos 3 años Es que se ha logrado ampliar pabellones por un lado Pero no pabellones porque sí Sino que son pabellones donde no hay stands para vender libros Sino que son pabellones, son inversiones para la educación de Santa Cruz El pabellón infantil Que siempre existió Pero hay todo un equipo de pedagogas, profesoras, artistas, animadores, cuentacuentos Es decir, se ha invertido en un equipo humano Que es el que le da finalmente vida a cada actividad Y además se preparan para generar las actividades con una temática cada año Te cuento que eso también me llamó la atención El pabellón infantil Más allá de que está lindo en lo visual Porque vos llegás y está este hermoso dragón lector Exacto Este año son los monstruos Para mí es como un hitch en realidad Con la cabeza de dragón Que además está leyendo y dice Me gusta leer Está Frankenstein Están los otros monstruos O sea, por un lado hay muy buena producción visual Porque llegás y te impresiona a los niños Yo ayer estuve ahí en la tarde, por ejemplo Y los niños estaban como locos Pero además hay mucho contenido Que eso es lo importante Porque una cosa es producir para Fernalia Para que se vea bonito y para la foto Pero creo que hay que destacar Lo que ha hecho la Cámara del Libro Con el pabellón infantil Que además de estar lindo visualmente Está lleno de actividades Yo veía ayer niños Por un lado pintando, leyendo, escribiendo, dibujando Con cuentacuentos Y estas sin duda son formas de aproximar a los niños A la lectura, ¿no? Exactamente Son formas de aproximar a los niños a la lectura Y por otro lado Son formas de generar estos espacios De entrenamiento de lectores Esa palabra es con la que quiero estar Esta mañana en este diálogo Porque la Feria del Libro dura 10 días Y en esos 10 días La Feria del Libro de Santa Cruz No solo busca que se vendan los libros Sino que vos pagás 20 bolivianos Y entras no solo a mirar los stands donde hay libros Sino que accedes a una infinidad de actividades culturales Hay una programación cultural para niños Para jóvenes, para adultos En el pabellón teatral que ha crecido tanto En el salón de las jornadas pedagógicas Entonces el profesor, la persona Los profesores entran gratis Pero las familias que entran Entran para participar de más de 3, 4 actividades culturales Bien pensadas, elaboradas, ensayadas Que tienen un objetivo de acercar a la lectura A la familia entera Hablemos de la actividad pedagógica Que también como decía yo al principio Porque la Feria tiene muchas actividades Y hay unas que de repente Desde lo visual son muy llamativas Como hablábamos del pabellón infantil El pabellón juvenil Exacto La casita de Hansel y Gretel Las obras de teatro que están todos los días Y más bien para la gente que nos está escuchando La Feria está abierta desde las 3 de la tarde Hay actividades infantiles hasta las 9 de la noche Y en general la Feria está abierta hasta las 11 Exacto Yo he conversado y la vamos a tener más tarde acá A Sarita Mancilla que es la Presidenta de la Cámara del Libro El otro día conversábamos Y quería consultarle a Vero por ejemplo Es un punto de encuentro en realidad la Feria del Libro No es un espacio para ir tanto a comprar libros O sea, es el beneficio colateral Pero creo que lo lindo de la Feria del Libro Es que se ha convertido en un punto de encuentro De los amigos, de la familia, de los autores ¿Cómo lo ves? Sí, bastante interesante Me gusta que hay mucha diversidad de esas actividades Y cada uno puede encontrar algo que le guste Exactamente Claro, que hay para elegir Hay para elegir Para elegir para todos los gustos Y la Feria del Libro tiene también una visión Que es, volviendo a lo pedagógico Formar ciudadanos lectores Eso te quería preguntar Hablemos a lo pedagógico Contarle a la gente ¿De qué se trata este encuentro? Que está dirigido a los profesores Exacto Porque tenemos espacios para los niños Tenemos espacios para los jóvenes Tenemos espacios para los adultos Con los encuentros de poesía De escritor, de narrativa Pero también hay un muy interesante espacio Para los pedagogos Exacto Es clave eso porque más de Según las estadísticas En América Latina Más del 60% de la población La población está en etapa escolar En Bolivia es más del 65% de la población Porque somos un país poblado De gente joven y de niños Entonces, si nos remitimos a esos datos estadísticos Nos damos cuenta de que evidentemente Las instituciones culturales y educativas Están en la responsabilidad De generar actividades Que respondan a esta población Que es la mayoría ¿Y quiénes forman a esta población Que está en edad escolar? Los profesores Entonces, la Cámara del Libro Ahí ha hecho muy bien los cálculos Y hay que seguir haciéndolo No solo desde la Cámara del Libro Sino desde otras instancias Hay varios centros Como el Centro Benjabú También están los amigos De la Fundación CEPA Que generan actividades Pensando en esta población En las jornadas pedagógicas Que he tenido la oportunidad De participar con mi conferencia Y mi taller de pedagogía Y sociología de la lectura El jueves y el viernes En la tarde Hace dos días atrás Habían más de 400 maestros Escuchando y participando El enfoque que yo manejé En las dos tardes Fue de compartirles a los profesores Dos elementos que son claves En el proceso de aproximar a la lectura Y disfrutar de la lectura El primero que tiene que ver Con una pregunta Y esa pregunta es ¿Qué pasa con el cerebro De una persona que lee? Y de una persona que medita ¿Qué pasa? Porque cuando uno lee Cuando uno medita Es como leerse a sí mismo Pasa que se generan Exactamente Se generan Cuando uno lee y medita Y se vuelve eso un hábito En el día a día de la persona Sucede que el cerebro empieza a generar Esto no lo digo yo Esto lo dicen los neurocientíficos Que están ahora realizando El doctorado de ciencia de la lectura Imagínate En la Universidad de Toronto Canadá Ya se ha abierto un doctorado En ciencia de la lectura Y eso ¿Qué implica? Eso implica que Hay todo un equipo multidisciplinario Estudiando lo que pasa Con el cerebro humano Que medita y lee Y lo que pasa Es que se regeneran neuronas Se activan neurotransmisores Por un lado Por otro lado Se posibilita y se amplía Esta interconectividad Entre una experiencia del pasado Lo que se está viviendo ahora Con otras lecturas Que haya tenido ese niño O esa persona que está leyendo Se fortalece la memoria del ser humano Disminuyen las posibilidades De cualquier enfermedad De tipo Alzheimer Cualquier enfermedad mental O psicológica Es posible de transformar A través de estos dos hábitos Que son la lectura Y la meditación ¿Qué herramientas Deben utilizar los pedagogos En estos tiempos Donde vivimos En una época Donde estamos Con grandes transformaciones A nivel tecnológico Y comunicacional Donde los estudiantes Están expuestos A múltiples estímulos Exactamente Buena pregunta Y la primera herramienta Y la puse en práctica La pusimos en práctica Con Verónica Estos dos días Es la meditación ¿Qué es la meditación? Es conocer tu mente Hoy en día Nuestra Las generaciones A las que nos toca educar Y nosotros mismos Conocemos mejor El cómo funciona El computador Cómo funciona El celular Lo que implica Lo que implica El hardware El software Del computador Del celular De la bicicleta Del auto La mecánica del auto Que es nuestro propio cerebro Y fíjate en ese dato Miguel Conocemos La mayoría de los seres humanos Conocemos mejor Lo que tiene un computador Lo que tiene El automóvil Lo que tiene el celular Pero nuestro cerebro Lo hemos olvidado Porque finalmente El computador Funciona a partir De un De un cerebro Que tiene una serie De procesadores Y demás Y nuestro cerebro humano Es muy parecido De alguna manera Entonces En la meditación Es la principal herramienta Diría yo Desde mi experiencia Como persona Como profesora Como lectora Como escritora Porque en la meditación Vos entras En un estado De autoconciencia De autoconocimiento De tu Propiamente De tus propios latidos Y cuando logras eso Es como que Entras en un proceso De autolecimiento Lectura De tu propio ser En el aula Y hablando de los profesores Exacto ¿Cómo se aplican? ¿Cómo aplicar Por ejemplo Como Siempre hay los debates ¿Estamos leyendo Más o menos que antes? Siempre Ese es un eterno debate No estoy en la escucha Que la gente decía No, ahora se lee menos Ahora La pregunta Ese debate es eterno Y esa pregunta Es la que hay que dejar De hacerse Exactamente Eso yo le decía Ayer a los profes ¿No vieron? En el taller No hay que preguntarse Si se lee más o menos Porque ya ahorita La cuestión El desafío En la era Del desarrollo humano Informacional En la era de la información Donde como nunca En la historia Estamos leyendo ¿Cómo estamos leyendo? ¿Cómo estamos leyendo? Esa es la pregunta ¿O qué estamos leyendo? Ambas Porque el cómo Tiene que ver De repente Con lo pedagógico Precisamente Exacto La primera pregunta Es el cómo ¿Leo solamente por leer? ¿O leo para racionalizar Lo que leo? ¿Cómo leo además? ¿Qué pasa cuando yo leo? Y algunos profesores decían A mí me da sueño Ya Y qué es cuando meditan Cuando meditaron Alguno les dio sueño ¿Por qué? Porque está poco estimulado Ese músculo Cuando uno va a hacer ejercicio Después de mucho tiempo Se macurca Lo mismo pasa con ese músculo Que es el cerebro Se va a macurcar Si no lo has estimulado Después de mucho tiempo Pero hay que seguir Y de ahí ya Agarra forma Y sigue Y sigue Y sigue Y no hay quien lo pare Entonces el cómo Y el qué Son las dos preguntas ¿Cómo estamos leyendo ahora? ¿Cuáles son los desafíos? Nos cuesta comprender ¿Hay comprensión lectora? De eso vamos a hablar Esta tarde En la Casa Melchor Pinto ¿Y qué estamos leyendo? Hoy es de 7 a 9 de la noche En la Casa Melchor Pinto Que está ahí En la calle Sucre De la catedral No son ni 50 metros Sí, exactamente Ahí cerquita ¿A quién está abierta esta actividad? Esta actividad está abierta A personas de 12 años En Alán Hasta 100 años De cualquier profesión Cualquier oficio Ya hemos hablado Del cómo se lee Del qué se lee Otra de las preguntas Redundantes Y en la que quizás Mucha gente todavía No encuentra respuesta Es En este mundo tecnológico Donde tengo tantas herramientas A mi alcance A ver Vayamos a nuestra época Vos para Conseguir información Tenías que acudir A un libro Físico Tenías que ir A una biblioteca Yo me acuerdo Yo iba a la biblioteca Municipal Que en mi época De niño Estaba Donde hoy es el Museo De Arte Contemporáneo En la calle Sucre Esquina Potosí Tenías que ir A buscar en el catálogo A hacer tu fichita Venían Te daban la fichita Leer una revista De otro país Era un Un lujo Un lujo Una delicia O de repente Algún conocido O familiar Te regalaba una Porque viajó A tal parte del mundo Hoy Todo eso está Al alcance Del celular Exacto Está al alcance De nuestras pantallas Y los niños Están en permanente Contacto Con estas herramientas Tecnológicas Desde el punto de vista Pedagógico ¿Cuál debe ser La actitud? ¿O cómo debemos Manejar la relación Entre los niños Y la tecnología Hay colegios Donde se prohíbe La tecnología Es decir Los niños No pueden O sea Les prohíben Es más Se estigmatiza Pero yo creo Que yo personalmente Creo que el enfoque Debe ser diferente Sí ¿Cómo Respondiendo un poco A tu pregunta ¿Cómo manejar La relación ¿Cuál tendría que ser La relación Entre la tecnología Y la niñez O el proceso De aprendizaje Natural Hay que respetar Esa relación Porque es inevitable Exactamente Es inevitable Primero Dos Hay que respetar Es una relación Con la que además El niño ya nace Con ese chip Y nosotros mismos Rápido Nos hemos también Sumergido En esa En esa ola De información Y de tecnología Y lo que hay que hacer Aquí es ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo me relaciono yo? ¿Cuánto tiempo le dedico? Porque también Hay que cuidar la salud ¿No? La vista se lastima Cuando estamos Mucho tiempo En la máquina En el teléfono Entonces Ahí lo que hay que generar Son espacios de diálogo Para regular Y autorregular El mismo niño El mismo joven Y uno mismo Como adulto Tiene que lograr Autorregular Su tiempo de uso De la tecnología El libro físico Impreso Jamás va a desaparecer ¿Por qué? Ayuda La herramienta tecnológica Como el celular Y esta pregunta Se la lanzo a las dos Ayuda Ayuda a mejorar La relación Del niño Niña Adolescente Con el proceso De lectura La pregunta No hay una respuesta Digamos Absoluta Porque no es que ayude La tecnología O no Sino que Es un instrumento Que está ahí Al alcance Al alcance Y que complementa El proceso De aprendizaje Del niño Facilita Facilita muchas cosas Porque yo me acuerdo Claro Cuando tenía que ir A la biblioteca Y me atendía Uno de los bibliotecarios Llenaba mi fichita Ahí en la municipal Me tomaba más tiempo ¿No? Al bibliotecario también Entonces Y Pero a la vez Yo lo disfrutaba Porque ojear el libro Tocar Es otro proceso Estético incluso ¿No? Y me ayudaba mucho Hoy en día Ahora que estoy haciendo Una maestría Igual voy a la biblioteca Igual me presto libros De ahí De la facultad Pero me facilita Mucho la tecnología ¿Cómo? Porque yo Hago las búsquedas En Google Académico Y encuentro Así al instante Encuentro por lo menos Veinte libros Que Eso me ahorra tiempo Encuentro En cuestión de cinco minutos Introduzco Hay que saber usar El buscador Y ahí es importante Que los profesores Se capaciten Hay que trabajar La alfabetización digital Porque cuando uno busca En google.com Va a encontrar de todo Y no está La información Colada Cuando entras a Google Académico La información ya está Más cernida Más colada Entonces vas a encontrar Información más fidedigna Más validada Académicamente Entonces La tecnología Ayuda muchísimo En los procesos De búsqueda De información Siempre y cuando El profesor Y uno mismo Como usuario Conozca Cómo se usan Esas herramientas Ahora Vivimos en una época También en la que Nuestros niños y adolescentes Son mucho más Audiovisuales Te digo por qué Yo he visto por ejemplo Adolescentes que De repente cuando tienen que Buscar información de historia Acuden mucho a YouTube Hasta yo lo hago Y eso es genial Porque Y donde encontrás información Exacto O sea En lugar de leerla La escuchás y la ves Y es una forma de leer Porque leer Viene del latín Legere Y significa Buscar Seleccionar Elegir Decidir Entonces Buscamos Seleccionamos Elegimos Decidimos Con todos nuestros sentidos Con todos nuestros sentidos Exactamente Entonces hay que Recuperar La concepción Y el sentido De leer Que no es solamente Decodificar letras Sino que Lo audiovisual También es válido Hay los audiolibros Hay los audiolibros Entonces Ahora esta Esta sociedad De la información Que estamos viviendo Actualmente También nos obliga A ser mucho más Críticos Exacto Justamente vos hablabas Hace rato De utilizar cierto Buscador Con información Que ya está cernida Exacto El hecho también De estar expuesto A muchos insumos Informativos También genera riesgo Y una de las tendencias Actuales Por ejemplo Estamos hablando Y se habla en diferentes Ámbitos Es de las noticias falsas Las fake news Como se llama O estas afirmaciones Como por ejemplo A mí me gustaría ir A la charla que va a haber hoy Pero no voy a poder Porque estamos Con nuestro taller Junta Verónica Dos librerías Para dos millones Me parece una afirmación Por un lado Irrespetuosa Con nuestra Santa Cruz Porque hay más de dos librerías Ya Pero además Sabes que más Más que irrespetuosa Carente de investigación Ya Porque yo no puedo Lanzar Muy absolutista Sí Y no hay que afirmar Sin investigación previa Santa Cruz Vos vas por la calle La misma La libertad Que después Empieza como 24 de septiembre Hay varias librerías Chiquititas Son librerías Papelerías Muchas Es cierto Pero igual Hay libros ahí Te vas al mutualista Te vas a los pozos Y encontrás además Libros que no vas a encontrar Porque son libros ¿Vos no estás de acuerdo Con el nombre Me parece que esa afirmación No es correcta Ya Entonces no sé si pusieron Ese nombre para provocar Y atraer público Puede ser Porque por ahí Es una afirmación Para mediatizar Digamos La asistencia Y demás Pero A ver O a ver que sale En el debate De todos modos Es valiosa La iniciativa De generar un espacio Para conversar Sobre Sobre Cuantas bibliotecas Y librerías Hay en una ciudad Con más de 2 millones De habitantes Porque como dice El CERLALC El Centro Latinoamericano Para la lectura Y el libro Ellos hablan De que un libro Por habitante Mínimo Entonces Va a servir Para generar Estos debates Y estas reflexiones Esa conferencia Esa actividad De hoy en la feria Pero esa afirmación No estoy de acuerdo Con esa afirmación Porque en Santa Cruz Hay más de 2 librerías No podemos Limitarnos A hacer una afirmación Solo porque Visitamos 2 librerías Es cierto Que hay 2 librerías Que son las más representativas Ateneo Levilibro Pero hay muchas otras Está la del garaje Por ejemplo Que a mí me encanta La librería del garaje Porque encontrás Variedad De información De ediciones antiguas Ediciones nuevas El equipo Miguel Ángel David Y Alejandro Desde acá También le mandamos Un saludo a Maggie Un abrazo Maggie Un abrazo Estamos aquí En Semanario 1 Con Maggie Talavera Pero yo soy Miguel Ángel Sousa Haciendo en este momento De suplente Y apoyando a Maggie Que está de viaje También quiero mandarle Un saludo a Fernando Cejas Ah Nos está Hola Fer Anoche estuvimos En lo de Emma Hermosa presentación Que hizo Fer Y hablando justamente Lo que decíamos Hace rato Hoy va a haber Un debate De la Feria de Libros Sobre la cantidad De librerías Pero hablemos De la calidad Y hablemos Del público De la Feria de Libros Yo me recuerdo Hasta ahora La primera versión De la Feria Que se realizó En la Biblioteca Central En la Plaza del Estudiante En una feria pequeñita Muy pequeñita Recuerdo que Hacía mucho frío Eso sí Y es innegable Que la feria Ha crecido Desde el punto de vista Cuantitativo Mayores espacios Mayor cantidad De expositores Más de Más de 100 presentaciones O sea Yo voy a la feria Y estoy como loco Porque Termino una presentación Aquí tengo que ir A la otra A la otra A la otra Tengo que hacer Como el pulpo Metiendo los tentáculos Por todos lados Pero hablemos un poquito De la calidad Del público Que está yendo A ver Ayer yo fui Por ejemplo Y me llamó Mucho la atención Estaba lleno De niños Niñas y adolescentes A las 3 de la tarde Que van Vienen Y corren Y disfrutan De la feria A su manera Porque reconozcamos Todos hemos sido Adolescentes Todos hemos sido Niños Y cuando salíamos Del colegio A ir al teatro No solamente Íbamos a ver el teatro También íbamos a compartir Entre nosotros Y aprovechar ese momento Pero me llamó la atención Algo que escribió Alfredo Alfredo Rodríguez En su Facebook Y él decía Que antes Los chicos Solamente iban a la feria Con su librito Con su cuadernito Con las 4 o 5 preguntas Que le hacían los profesores Y tenían que preguntarle A tal persona Tal dato A mí me pasó anoche Por ejemplo Se me acercó un joven De un colegio Para hacer su tarea Me hace 3 o 4 preguntas ¿No? Pero Alfredo dice Ya ahora Los estudiantes Vienen a la feria No solamente A hacer la tarea Ya vienen A buscarlo A los autores Exacto Ya vienen Y seleccionan Qué libros Quieren comprar ¿Cómo ven ustedes Este cambio A partir de la calidad Del público Que está asistiendo Porque la cantidad Es innegable La feria Ha aumentado en cantidad Y también en calidad Y en calidad Anoche justo Me preguntaban Miguel En los de Unitel ¿Cuál es su balance De la feria? Me preguntaban Una pregunta difícil Para hacer un balance Respondé en un minuto En un minuto Aquí tenemos muchos minutos Voy a usar Una palabra Dije Crecimiento Ya La feria ha crecido Ese fue mi balance Crecimiento Porque Ha crecido en calidad Como bien estás mencionando Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que los chicos Cuando era profe Del cole Sierra Les dábamos Las actividades Para que hagan Las entrevistas Pero ellos además Se iban con su presupuesto ¿No? Se iban con 40 bolivianos 50 bolivianos Y llegaban a su casa Con su tarea Y sus ejercicios Hechos Hechos Y su libro Se compraba Ellos elegían el libro Que se querían comprar Y luego En el aula Y esto es un proyecto Que tiene el Colegio De la Sierra Además del proyecto De autores nacionales Que ha permitido Que la población estudiantil Vaya y busque A los autores Ya conozca los nombres Ubique las obras Además de eso Los chicos Compraban otros libros Que ellos querían Y eso permitía Que cuando volvíamos Al colegio Dialoguemos Sobre los diferentes gustos E intereses De los chicos Hay chicos A los que no les gusta Una novela Un poemario Pero les interesa Un libro de matemáticas O un libro Sobre computadores Que igual Es lectura Entonces la lectura O los cómics O los cómics Que son los que más Los que más gustan De hecho Entonces ha crecido Mucho en calidad La feria Los chicos De todos los colegios Ya van Y te hacen preguntas Bien precisas Sobre los libros Que uno como autor Ha escrito Ayer me tocó estar En el encuentro Con los lectores De mi novela Diálogos del silencio Que publiqué el año pasado Con Editorial La Hoguera Un éxito la novela Y mis lectores Unas preguntas Súper lúcidas Y agudas La novela Es la historia De un 73% De la población mundial Que son adolescentes Que se embarazan Imagínate Un 73% De la población Del mundo Experimenta Embarazos adolescentes Y en diálogos Del silencio Yo abordo Ese silencio Entre el bebé Que está por nacer Y la madre adolescente Que por su adolescencia En sí Tiene ya una serie De conflictos Y cuestiones Que resolver Y encima El embarazo Entonces hay todo Todo un diálogo Filosófico Y una apuesta Por el autoconocimiento Nuevamente Volvemos a esto De la meditación En las tres intervenciones Grandes Que he tenido En la Feria del Libro He logrado hacer meditar A más de 400 personas En 5 minutos Al inicio de mi taller Verónica Nos conocimos el otro día Y Claudia me decía Que era especialista Justamente en meditación Estamos hablando aquí De cosas que son Transversales Exactamente Y que son convergentes ¿Cuál es la relación Que hay entre Meditación Y lectura? Bueno Claudia explicó ya bien Sobre impacto Al cerebro Pero también Que estamos trabajando Es inteligencia emocional Porque uno Un chico Un adolescente Un adulto No va a leer Si no tiene motivación Si no tiene Si no se liene Emocionalmente Y eso también ¿En qué meditación Ayuda Leer nuestras emociones? Y cuando Estamos Primero Como decía Claudia Cuando meditaba Con esos 400 profes Era maravilloso Porque ellos Conectaban consigo Con todo su cuerpo Y él decía Ahora vamos a leer Con todo nuestro cuerpo Todos estamos Conectados En nuestro ser Y ahora podemos Desde esta tranquilidad Empezar Percibir algo Sea un libro Película No sé Por eso Es importante Primero Poner en orden Nuestro sistema Y como Bien también Explicó Claudia Sobre sistemas Que nosotros Conocemos Podemos así Conocer nuestro sistema De cerebro-mente Eso es lo mismo Que hardware Y software Hablando de Vamos a hacer una Analogía entre La tecnología Y el ser humano Muchos de nosotros Sabemos cómo manejar Muy bien el celular ¿No? Cuánto tiene memoria RAM Cuántos gigas De almacenaje Exacto Los seres humanos Sabemos muy bien Qué tenemos En nuestro cerebro O el potencial De nuestro cerebro Así como sabemos Lo que tenemos Al alcance de la mano Casi no Casi no ¿Por qué? Porque nosotros Manejamos Básicamente Con nuestras Reacciones Emocionales Si nosotros Empezamos Meditar Y observar Nuestra conducta Podemos ver Que muchas veces Utilizamos Las mismas Herramientas Las mismas Digamos Pasa esta situación Entonces reacciono No puedo elegir Mi reacción Reacciono Entonces No es No es consciente Además Entonces ¿Qué ayuda Meditación? Ver esas reacciones Como también Aconseja Claudia En sus Talleres de lectura Hacer un diario Emocional Para ver Qué emociones Utilizamos Día a día Y cómo podemos Manejar Tal vez Transformar O Descubrir Nuevas emociones Por ejemplo Cuando hablamos Sobre meditación Y lectura Hablamos Sobre Cómo tú lees Entonces ¿Con qué ánimo Tú lees? Cómo tú Preparas Para tu lectura? Cómo tú Tomas Lo que tú lees? Porque por ejemplo Yo no leo mucho En cantidad En cantidad Sí Yo elijo Muy así Específicamente Que voy a leer Y leo poco Pero me quedo Con este poco Y empiezo Como Darle lugar En mi mente En mi cuerpo Para que Se siente Se siente ¿No? Esa información Y aprender Leer así Te da mucho Potencial Te da mucho Más Que si tú Estabas Estar leyendo No sé 200 páginas Al día Entonces fíjate Verónica De hecho Aprender a leer Selectivamente Te da mucho Potencial Y esa es una Una herramienta Para hoy En la época De la multisensorialidad Verónica Me ha dado pie Una pregunta Y una reflexión Los seres humanos Casi siempre Queremos cuantificar Las cosas Porque supuestamente Cuando cuantificamos Podemos generar Percepciones De la realidad En la lectura Debemos cuantificar Hemos escuchado De personajes políticos E intelectuales Que han dicho Yo me leí Tanta cantidad De libros O me leo Hay cursos Que te prometen Que te vas a leer Un libro Creo que En media hora En temas de lectura En medio De esta sociedad De la información ¿Es importante La cantidad De lo que se lee O es importante La calidad De lo que estamos leyendo? Es importante La calidad Y eso Y la tesis Que yo estoy trabajando Sobre el etos Lector En el marco Del desarrollo Informacional El etos Vendría a ser La conducta Del lector En esta época De sociedad De la información Yo me enfoco Y afirmo Que el enfoque Debe ser Valga la redundancia Desde lo cualitativo Y antes de que yo lo diga Además hay varios otros autores En el mundo Que lo vienen diciendo Michelle Petit Antropóloga De la lectura Ella dice Que hay que trabajar Sobre La calidad De la alfabetización Uno de los objetivos Del desarrollo sostenible Es la calidad educativa En los objetivos Del desarrollo En los objetivos Del milenio Se hablaba De la alfabetización Y eliminación De la pobreza Etcétera Pero en los objetivos Del desarrollo sostenible Se habla De la calidad En la educación Y se hace mucho Énfasis En la calidad De la alfabetización Hoy en día Entonces No se trata ya De que los chicos Y todos Leamos 100 libros Al año No tiene que ver Ya con Se trata de Si estamos comprendiendo Lo que leemos Lo que leemos Porque en el etos lector Hay un comportamiento Del lector A nivel América Latina Ahorita Que es preocupante Falta pensamiento Falta lectura Crítica Reflexiva Y propositiva Nos hemos quedado En lo descriptivo Como lectores Una pregunta Polémica Muchas veces También se quiere Calificar O descalificar Lo que ciertas personas Leen Es decir Considerando que Los que leen Cierto tipo De materiales Tienen una mejor Cualidad intelectual Que los que leen Otro tipo de materiales A mi esas calificaciones Y etiquetas Siempre me han parecido Arrogantes E irrespetuosas Con el desarrollo De cada ser humano Cada ser humano Tiene su ritmo El corazón De cada uno De nosotros No late igual El proceso De aprendizaje Y de asimilación De lo que nos llega En la vida No es el mismo Y yo creo Que no hay que Entrar en esos juegos De etiquetar Y demás Porque es ser arrogante Y no respetar Y el valor Más importante En la sociedad De la información Es el respeto El respeto Con lo que leemos Y con lo que el otro Quiere leer Son sus intereses Son sus necesidades Verónica decía ¿Con qué ánimo Yo leo? ¿Qué me motiva a leer? Si me motiva a leer Saber cuántas calorías Debo consumir Porque me siento Siento que estoy pesada Bueno Respetemos que esa persona Quiere conocer Las calorías Que su cuerpo necesita Porque eso Es información nutricional Alguien que lee Más Que otra persona ¿Es mejor ser humano? No No pasa por ahí Porque no es cuantitativo Porque también se suelen Poner etiquetas Ajá Buenas preguntas No pasa por ahí Porque Alguien que lee Más Que otra persona Es mejor ser Hitler Leía muchísimo ¿Y quién fue Hitler? No Entonces no Tampoco va por ahí Tiene que ver Con la conciencia Y la emocionalidad Tengo estas preguntas Porque por lo general En ciertos debates Se suele querer Etiquetar a las personas Entre los que leen Una cosa Versus los que leen Otra Los que leen Una cantidad Versus los que leen Otra cantidad Y lamentablemente Me da también la impresión Que los seres humanos Nos gusta poner etiquetas A otros seres humanos ¿No? Entonces No y la Por ejemplo Se critican mucho Los libros de autoayuda Por ejemplo Por ejemplo Y en nuestro medio En América Latina Y esto es un dato De la CERLALC Y se quiere menospreciar También a los autores De libros de autoayuda Exactamente Esto en América Latina Y lo dice la CERLALC Pasa que La población Mayoritaria De América Latina Es una población Con grandes necesidades A nivel de autoestima Emocionales Y grandes necesidades Emocionales ¿Qué es leer? O sea Yo cuando Yo voy a leer Algo que me interesa Y si me interesa Resolver Mi problema de autoestima Si me interesa Resolver Mi inseguridad Y además Tengo un vocabulario Básico Por así decir Básico intermedio Entonces Me va a ser Más accesible Procesar Lo que me dice Un libro de autoayuda Un libro de Cuauhtémoc Sánchez Que O un libro de Pablo Coelho Que un libro de De Germán Hess Por ejemplo O de un poema De Tagore Ya de a poco Yo voy a entrar A esos otros libros Voy a llegar allá Todas las personas Vamos a llegar A la cima Yo estoy convencida De que todo ser humano Puede llegar a la cima Cada quien a su ritmo No podemos presionar Porque eso atenta Contra la salud De la persona La vas a estresar La vas a asustar La vas a aturdir Entonces Si el ritmo De vocabulario Su ritmo de aprendizaje Su latido Como lector Es Desde Desde los libros De autoayuda Y va a ir así Avanzando Y explorando otros Hay que respetar Esos ritmos Y acompañarlos Y creo que lo importante Es no utilizar El tema de la lectura Y la Para poner Etiqueta Para discriminar Porque entonces La lectura se vuelve Discriminatoria Claro Porque también Utilizamos Hemos sido testigos Claudia De cómo se utiliza También La lectura Como un proceso Para discriminar A quienes leen Una cosa Versus otra Quienes leen Una cantidad Versus otra cantidad Claro O por ejemplo El vocabulario De alguien Escuchas a dos personas Conversando Y yo he sido testigo Esto de burlarse Sí Eso Lo hemos visto ¿Qué poco lee? O de dónde es Cómo el habla De una persona El modo de expresarse Puede llegar A ubicarlo En situaciones De alta discriminación Así mismo Entonces Y qué bien Que estamos hablando De esto Porque la lectura Está llamando A ser Lo más integrador Posible El lenguaje Nos tiene que integrar No nos tiene que fragmentar Como sociedad No podemos agregar A partir de la lectura No podemos generar Esas conductas No van de la mano Con el siglo XXI Y con El desarrollo De conciencia Que estamos llamados A alcanzar Como humanidad Entonces Si alguien Tiene un vocabulario Que no está Como el tuyo Que le faltan más palabras Y siempre usa La cosa O el este Bueno Compartir un par De libros O compartir Más conversación Con esa persona Y se va a contagiar Esa persona Así es Claudia Verónica Se nos está yendo el tiempo Estamos en Semanario 1 Con Maggie Talavera Estamos reemplazando a Maggie Porque Maggie está de viaje Pero nos está Escuchando vía online Claudia y Verónica Tienen una actividad Hoy en la tarde Exactamente Cuéntenos De qué se trata A quién Día Hora Lugar Quiénes pueden ir Que vamos a ver ahí Perfecto ¿Quieres contarles? Bueno Empezamos a las 7 7 de la noche Hoy Para inscribirse Mejor venir una media hora antes Porque vamos a tener Solo dos horas Y para esos temas Como no es bastante Se va tiempo también Para desarrollar Y como dijo Claudia ¿En qué consiste la actividad? Ya Vamos a desarrollar Dos temas Como dos hábitos Lectura y meditación Vamos a practicar Y vamos a hablar teóricamente Ya Bueno Vamos a empezar con meditación Con parte de meditación Su beneficio es a la mente Su participación Digamos Rol en la lectura Y después Voy a desarrollar Entonces el taller Se llama Taller de lectura y meditación Es gratuito Tiene un costo Desarrollado por Claudia Y Verónica Liz Cuesta 60 bolivianos Participar de este taller Es en la casa Melchor Pinto Calle Sucre número 50 Para la gente Que no se ubique En la casa Melchor Pinto Está de la esquina De la catedral Sobre la calle Sucre No más de 40 metros Exactamente Un lindo lugar además Bello lugar Ahí vamos a estar Analia nos ha armado El espacio Vamos a estar De 7 de la noche A 9 Los esperamos Vamos a estar ahí Desde las 6 de la tarde Recibiendo a la gente Para que se inscriba Se va a entregar Certificado Con el aval Del centro De meditación Ánima Del cual Verónica Es la fundadora Y de la casa Melchor Pinto Vamos a compartir Esencialmente Herramientas Y tips Para empezar a meditar Y para que mi lectura Mejore en calidad Y sea más A la vez Disfrutada Por mí como lector Perfecto Mañana en la feria de libros Tienen una actividad también Mañana no Hoy es nuestra última Mañana ya retornamos A Santiago de Chile Verónica está trabajando Su tesis ya Del curso que hace Y yo con la maestría Concluyendo Entonces ¿Cuándo vuelven? No tenemos todavía fecha Dios mediante En octubre de este año Si todo marcha Como lo queremos Y si no Ya se van a enterar De todos modos Pero esta noche Es la oportunidad Para que nos encontremos El taller está dirigido A personas de 12 años Hasta los 100 años Porque vamos a darle Un enfoque De lectura y meditación Como hábito Del ser humano Desde cualquier momento Y etapa de la vida Cualquier oficio Es bienvenido Perfecto Para la gente Que nos está escuchando Ya saben Hoy a partir de las 7 de la tarde En la casa Melchor Pinto Lectura y meditación Exactamente Con Claudia Baca Y Verónica Liz Quiero agradecerles Por estar aquí La verdad que ha sido Una linda conversación Hemos hablado de todo De todo Y siempre uno se queda picado Porque son temas De toda la vida Imagínate 12 años Que desde que nos conocemos Trabajando en lo mismo Pero antes de esos 12 años Cada uno también Seguía en el tema de la lectura Y todavía hay mucho por hacer Hay muchísimo Y la meditación Como herramienta Para fortalecer Estos procesos de lectura Es clave Y a mí me ha aportado mucho Y la estoy ahora abordando Desde la perspectiva También pedagógica Perfecto Vamos a irnos a un corte Escuchando a Joaquín Sabina Con 19 días Y 15 días Y 15 días